Bien damas y caballeros, vamos a seguir adelante como es costumbre, aquí en esta casa, recuerden que estamos festejando un aniversario más de Nuestra Señora del Refugio, aquí con la familia Lara, Salvador Lara y Lisa Reyes. Amigos nuestros, vamos a seguir adelante, la siguiente grabación, la vamos a editar especialmente... ¡Chao! Esta nueva nueva, vamos a editar especialmente para el señor Albon, Salvador Lara y familia de esta noche. Sí, hace rato ya me había visto. ¡Chao! 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 Música Vamos amor de amor y vine a buscar Vamos amor de amor de mí a buscar Vamos amor de aquí vamos acá y arrancaré Vamos amor de aquí vamos acá y arrancaré Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!